Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este os voy a traer la reparación de este altavoz portátil bluetooth. Me lo han traído porque ya no funciona, ya no enciende y me han dicho que sólo enciende conectado a la luz eléctrica. Entonces vamos a probar a conectarlo y vamos a intentar identificar un poco el fallo. Bien, pues vamos a proceder a conectarlo, a ver qué pasa. A ver, lo encendemos del botón. Vale, parece que ya enciende. Vamos a intentar sincronizarlo con el móvil a ver si podemos reproducir música. Pues ya lo hemos emparejado con el móvil y vamos a reproducir música para ver cómo se escucha. Vemos que tiene dos altavoces y el fabricante nos dice que cada uno son de 15 vatios, lo que suministra una potencia teórica de 30 vatios. Pero como hemos visto en el momento en el que le desconectamos la corriente, se apaga. Lo que puede indicar que es un fallo de la batería, ya que el funcionamiento del altavoz cuando está conectado a la luz es correcto. Vamos a abrirlo y a ver qué es lo que falla. Bueno, pues tras un par de tornillitos ya lo hemos desmontado. Y aquí vemos las partes claramente. Los dos altavoces que se conectan a la placa del circuito, que esto es como el cerebro. Aquí va conectada para cargarlo, el puerto mini jack. Tiene también aquí la antena para el bluetooth. Y luego aquí están los botones, unidos por un flex. Cuando abráis algo y tengáis intenciones de repararlo, os recomiendo tener mucho cuidado con los flex. Porque se pueden romper, se puede desconectar el enganche, luego hace mal contacto, no funciona. Ante la duda, si no es completamente necesario retirarlos, dejadlos. Aunque sea un poquito incómodo, luego dan muchos problemas y mejor quitarse de movidas. Y ahora vamos a medir la batería. Bien, pues ahora vamos a medir la batería. A ver qué voltaje nos está dando. Para poder descartarla si tuviese algún error. Vale, aquí nos da 8,20 voltios. Y en la otra, lo mismo, 8,20 voltios. Con lo cual descartamos que el fallo sea de la batería. Vamos a irnos a la placa del circuito. Ahora acabamos de conectar el altavoz de nuevo a la corriente, pero sin la batería. Vemos que aquí nos indica un piloto rojo como que está conectado, que le llega corriente. Y que estaría cargando la supuesta batería. Entonces vamos a ver si en los puertos de aquí de conexión nos da un voltaje de carga para la batería. Y vemos que si nos suministra 8,22 voltios. Que es justo lo que la batería nos pide para cargar. Luego, sí que está cargando la batería. Nos ha indicado también, la propietaria de este altavoz, que cuando lo abrió se encontró una piecita que al principio no parece nada relevante aparentemente. Aparece un 100, pero que analizando la placa del circuito vemos que falta en una parte que encaja perfectamente. Y que al conectarla, aparentemente al principio no aparece que haga nada. Pero vamos a volver a soldarla en su sitio. Bueno, pues al final hemos sustituido la resistencia que nos fallaba, esta de aquí. Aparte, se habían despegado y los contactos ya no hacían buena conexión. Por otra nueva. Lo hemos soldado, le hemos puesto el capuchón. Y ya vemos como el altavoz nos da un bonito color azul porque está sincronizado con el móvil. Y ya vemos que la música se reproduce sin ningún problema. Y ya estaría listo para volver a montarlo. Así que vamos a montarlo y ya lo tendremos reparado. Y tras montar el altavoz ya lo volvemos a tener funcionando tal cual estaba el primer día. Ya vemos que ya funciona el LED azul y si lo desconectamos del Bluetooth se nos pone de color verde, que significa que está buscando. Entonces vamos a conectarlo de nuevo al Bluetooth del teléfono. Se nos pone ya en azul y vamos a probar a reproducir música. Pero vamos a subir el volumen con este botón. Con este botón pausamos la canción. Y ya vemos como funciona perfectamente. La música es de Gera, la que siempre usa en los vídeos, de unos chavales de Valencia. Que la verdad es que no lo hacen nada mal. Os recomiendo pasaros por su canal y escucharlo. Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y nada, hasta aquí la reparación de este altavoz Bluetooth. Espero que os haya entretenido y si a alguien le sirve, pues perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo.